Comprar vivienda es realmente fácil hoy en día. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen muchas alternativas de crédito. Cuando nuestros compradores o grupos familiares se acercan a nosotros, creen que no son capaces de comprar vivienda, que no les van a aprobar un crédito, eso no es una realidad. Hoy comprar vivienda es muy fácil a través de las múltiples alternativas de financiación que existen para ellos.